cómo estamos chicos todo bien todo bien y a dónde después de aquí nosotros don pey me han dado la cámara porque yo el primero dije que voy a llegar y el primero que va a quedar con ataques viejo ya estoy grabando mire y eso puro calzón me queda esto es sugar sugar así estoy bien todos los que ando viendo yo y está dormido está dormido y hoy vamos a llegar otra vez para don pey don pey vamos a ir otra vez por los sándwiches va ponete la gorra estelita me sale porque no te de sol y este día lo vamos a preparar para para que se han hinchado en la cara no ves por esto me quiero y y y y y por esto sepan donde vamos a correr, lo voy a aprender ah no, yo como ya conozco lo voy a poner activar como le pongo don Johnny? como se llama la explicación pues? se llama step trackers los seguimientos de pasos y aquí don Johnny, inicio cuantas lejos siguen aquí ahorita ya les cargó? solo para darle a iniciar ya lo podiste en el mapa, con internet funciona? como se llama? como se llama? con internet funciona esto vamos a correr 7 kilómetros 7 kilómetros ahora como se llama? alguien que enviaron al grupo es que seguimiento yo lo descargué en el android porque el iphone no me dejó yo no tengo esas cosas, yo voy a correr a la interperie internet funciona no se si necesitas internet ah pero como yo recorría hierba ya se por donde la nueva ruta yo ya la conozco la verdad que ellos están trabajando ahí ahí vamos a pasar pero luego se enseñe que quiten vamos a ir se te está yendo a la nevilla viejo vamos no me digas que hoy que viene la niña que te desciera la camisa y ahí te marca toda la concentración no, ya venía, ya tenia rato de ver por que no hay una pierna música que me de ánimo para correr oye el otro energía mira este bebé como anda, anda bien 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 anda bien toca la pantalla dole tag tag eso talón, bien pero no toque bien no ahí la vas a apretar yo siento que la andar es muy levantada no hombre yo ayer estaba y ahorita ando que me duele demasiado la cabeza porque todos aquí andan bueno no todos va, pero algunos andan de gripe pero es que no aguanto hay que ver esta corrida que le voy a dar ahorita aquí se me tiene que salir toda esa gripe si, 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 tiene enfermedad vamos a ver voy a salir del casería que bracho ahí si ya listo estamos listos Nayeli ya la descargaste a la parte yo voy a ir me va a decir la siri la siri yo como ando la cámara va nooo voy a ir al primero después voy a regresar al último después voy a volver al primero ya sigo ahí y después me bajo y gano la carrera mira tocame como andas caliente andamos caliente andando es que ando fiebre todavía es que ando fiebre todavía vieja de que o desde la gripe claro y es que ahora vamos a correr pe dios mío si para que tenés razón ahorita estuviera calentando porque es un centro que te es si, si, si me soltó la cinta y calentemos digamos un calentamiento así este sugar hola vamos un calentamiento perrón venga 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 espera vamos a iniciar que música escucha estamos ready chicos vaya miren escuchenme todos por favor escuchen todos escuchen todos escuchen todos Alejandra Bahía vaya rato estamos aquí no es para que andes payaseando por otro lado mamá apúrese pues aquí es donde estamos no allá es que esta niña no entiende dios mío después pregunta por qué por qué mire esta va a ser para conocer la ruta así que vamos a tratar todos de ir juntos pero si alguien se queda caminando obviamente no lo vamos a esperar no estás loco papá y si vuelvo rápido lo tengo que esperar ahorita lo vamos a tratar de hacer trotando para que conozcan la ruta todos tienen que aguantar porque vamos a ir trotando pero si hay alguien que de plano no aguanta pues rebúsquese porque nosotros tampoco vamos a caminar solo porque uno va a caminar ok así que vamos a tratar de hacerlo trotando pero pero no tan despacio porque hay que ver y tratar de medir cuánto tiempo se hace o sea corriendo ah para calcular cuánto tiempo si quieres si quieres poder conocer la ruta hacerlo corriendo se aguantaba porque esta pura ballena obvio que aguanto espérate pues Julio en este momento Julio en este momento esta ballena y mire se ha andado llorando desde ayer que no se que que entrenador por la misma lloriquera que va a ir a correr ya no puede por nada mira que con gripe andado eh jajaja jajaja no vamos por allá hay una ardilla en vez de que lo acabe Julio este lo acaba entonces no me digas que hay zapatos nuevos no uchi boniqueta ahhh pero es que son de 10 dólares de idea ahhh sí tan chivas a medio camino a medio camino te van a quedar así todos abiertos no vamos a tratar de hacerlo juntos para que conozcan la ruta porque el día que va a hacer la competición ya todos tienen que saber cómo va a ir sí porque imagínense yo voy de primero cama y me pierda y pierde por eso así que chicos esperen que yo llegue a la meta y ustedes me alcanzan de verdad los trabajadores los suplictores sería chivo fíjese el primero déle iniciar pues no importa alexa iniciar 3,2,1 ya empezamos todo después 0 km aquí me dice gilo en ruta mira es más que lo corte de vuelta 1,2,3 vamos 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 esto es molesto esto es molesto esto es molesto dame cansé 14,2,4 wow 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 ah está esto es molesto los dedos están todos gordos no miren que apeta a la noche piche mario a la comida no le hacen el treo chucha mireme por la vez dicen aquellos que van corriendo vamos a aguantar los 7 kilómetros vamos, vamos aquí me voy a caer mira a los ancianos atrapos todos los ancianos buenos días vamos vamos no te corre con vos corre vamos vamos no me vienen lejos estos chuchos deben cerrarlos el día de la maratón no hay que dejarlo encerrado claro para que así no diga alguien no los chicos me hicieron estorbo vamos 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 a salir vamos vamos ya me duele el pecho sugar ya me duele el pecho a mi coli